Bueno, tengo que decir que los que estamos, bueno, deliberando, si al final tiramos para arriba o bajamos, pues somos gente con una cierta experiencia. La doctora María ha subido aquí 14 veces a la Concagua, ya saben lo que es la Concagua, en 14 ocasiones ha estado allá arriba. Mi llama ha subido ya en 30, 30 ahí, mi llama ha subido ya en 32, casi en la Concagua. ¿Todavía están decidiendo a ver si subimos o no subimos? Sí. Los días estén, el sol. El viento, a ver, si levanta mucha nieve, si no levantas, la velocidad, en 40, 45 minutos a la hora del viento se puede subir. Y a partir de 70, pues debería ser a competiciones. ¿A qué hay más de 45? Está pegando fuerte, sí. Qué pena, tantas semanas de tensión, de competición, de conveniencia, de historias, que al final, un dichoso viento. ¡Joder, te lo dejes subir! Doctora, llama. Yo creo que definitivamente tomamos la decisión de darnos la vuelta porque el viento no va y nada, tú dices, llama. Sí, está muy frío y muy fuerte, los dos factores para un congelamiento. El lamentable es la decisión que hay que tomar, pero es la seguridad para todos. Las condiciones que tenemos, por lo menos, definitivamente son muy malas. Hemos optado por recoger todo el campamento y abandonar definitivamente la expedición y bajar a por favor. Que yo creo que ya no lo parecemos porque hace un frío terrible. Hacía años. ¿No te ha pasado igual, llama? Muy pocas veces. Pocas veces este frío está intenso, ¿no? Sí, está muy frío, muy frío. Igualmente, está muy frío para intentar. Es muy factible el congelamiento, hipotermia. Aparte, el equipo viene bastante agotado ya y el agotamiento va de la mano de la hipotermia. Efectivamente. Una buena decisión, buena decisión. Me va. A ver, Juanito, ¿qué? ¿Ya? Bueno, pues aclara la cuestión porque esto es un silvide. Sí, 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 no. A ver. Bueno. ¿Qué decían la médico y...? Está con la doctora. Y con el llama al Bauti, como sabéis, se bajó... ¿Qué es congelado esto? El Bauti se bajó con... Marga y Jerafín. Y bueno, pues hemos tomado ya la firme decisión de abandonar la expedición, de recoger todo y de acabar el tabentrón. La montaña no nos ha dejado, nos vamos para Plaza Mula, recogemos el campamento y definitivamente se acabó. La pena... La metida... Se acabó. Ya lo he comentado, yo no iba a jugarme con lo que has comentado antes tú, que puedes tener alguna comprobación en algún dedo, en los pies. Y la verdad es que hemos venido a disfrutar, si podíamos subirlo, pues mucho mejor. Y si la escondicione no son las óptimas. Y hemos visto vayas dos noches que llevamos con el viento. Y hemos visto que atuvo a tiendas, o sea, que no hay más que ver lo que está haciendo. Tres han intentado subir y se han tenido que dar la vuelta esta mañana. Y aparte que primero que eran los expertos, o sea, el montañero, la doctora, y ante eso no se podía hacer nada. Como dice Juanito, ha ganado un asalto. Orgullosos de haber llegado hasta aquí, con un poquito de rabia, porque quizás podríamos haber tirado y ver y hallar la cima. Pero bueno, tampoco es que sea una montaña perdida, la montaña es así. Entonces, bueno, voy a seguir pasando. Demasiado riesgo. Sí, sí, está claro. De repente se me abrió una puerta, una ilusión. De repente se me ha vuelto a hacer. Hemos subido aquí la cólera, hemos esperado. Hemos pasado momentos duros. Momentos duros, dile a este. Que si alguien ha competido aquí, ha sido hasta nosotros. Monete, nido de cóndores. La parte de tus rifirrafes con Juanito, y ahora cuando ya aparecía, ya todo el camino ya allisado, allanado. Me ha costado llegar hasta aquí. Pero bueno, yo ya dije que la seguridad y la salud están por encima de todo. Y si está la cosa que no, que no se puede, pues es mejor no arriesgar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, que no está nada mal. Y otro año será. Por cierto, Lutico, me quedará la duda. Si me ibas a pasar aquí en la conca o no. Pero seguro que no se sabrá nunca. Los que hemos ganado el concurso son posibles los otros dos. Ya estamos, venga. Vámonos, que esto es una prueba. Es así de claro. Era de parejas. Y aquí vemos que aquí hay otras dos personas que están sin pareja. Y aquí nosotros estamos juntos todavía. Fratígamente, yo estoy con paludas. Desde el día 20. No, no, no. No, no, no. Lo tengo que repetir. La ISECA dice que hoy no sube ni por el forro. Hoy claro que no sube. O sea que eso no te acredita como ganador. Claro. Eso es como un abandono. Sí, voy a... No es de hecho. ¿Y tú por qué no subes? Porque ahora estos han dicho que no. Ah, claro. Pero tú decías que no ibas a subir. Yo con el tipo no subo. Ya está. A ver que ya sabe cómo anda el tipo. Es experto. En vez de solucionar, en vez de arreglar, está echando a par mierda el tipo. ¿Sabes qué te digo? Que hasta el día de la final no se sabrá quién es el ganador. Nosotros.